gran sándwich frío de pollo para vender en tu negocio o para prepararlo para la casa muy bien quiero decirle que estamos aquí en curso de cocina mi negocio en casa yo soy mickey guerrero su amigo para presentarle este delicioso sándwich de pollo como ya le he dicho varias veces vamos a enseñarle paso número uno presentamos los ingredientes pongan atención mis amigos aquí tengo un pan francés un pan francés mediano aquí tengo también pollo un pollo asado completo entero que vamos a desmenuzar o sea sacar la masa quitar la piel y huesos y a sacar la masa ponga mucha atención porque todo se va a ver aquí no se va a ver aquí muy bien aquí tengo los vegetales que vamos a usar se trata de tomates y lechuga y los ingredientes como le dije para hacer el aderezo tenemos mayonesa miel y mostaza que vamos a mezclar magistralmente ustedes verán esta preparación esto es muy muy fácil de hacer amigos míos muy 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 fácil de hacer porque quiero decirle que los ingredientes los ingredientes usted lo tiene ahí ahí se ven en el recuadro de arriba se ve ya los ingredientes cuando están ya procesados y ya se ve el pan hecho se ve cuando estoy poniendo la el aderezo al pollo y ahora entonces vamos a seguir con la preparación vamos a seguir aquí mis amigos todo esto es muy fácil de hacer es un sándwich que usted va a vender en su negocio paso número 2 vamos a procesar los ingredientes vamos a cortar aquí el pollo para sacar la pechuga quitamos la piel quitamos también entonces los huesos del pollo de esta manera así todo que esté muy limpio sus manos todo es todo muy limpio y vamos a desmenuzar pueden el pollo completo le quitan la piel y lo van a desmenuzar y va a ser una gran cantidad de pollo haganlo con las manos no lo hagan con procesador para que no se le no quede muy pequeñito sino que quede un poco entero así muy bien aquí está el pollo desmenuzado estas solamente fueron las pechugas muy bien vamos a preparar un aderezo para aderezar el pollo atención cuatro cucharadas de mayonesa atención cuatro cucharadas de mayonesa estamos haciendo el aderezo mírenlo acá mírenlo ahí cuatro cucharas de mayonesa dos cucharadas de mostaza y tres cucharadas de miel eso es lo que estamos haciendo aquí estamos mezclando mírenlo ahí perfecto muy bien esto es delicioso para aderezar este pollo lo hace que esté muy bien muy bien aquí vamos a poner entonces a tres cucharadas de miel y ahora mezclamos mezclamos y mezclamos estamos preparando el aderezo se lo vamos a poner al pollo ya ustedes verán cómo se ve aquí en la preparación fíjense ahí como se lo hemos puesto excelente vamos entonces a seguir aquí movemos muy bien mis amigos y lo llevamos entonces al pollo y aquí vamos a tener un pollo bien jugoso con estos tres ingredientes que se mezclaron que hacen una maravilla de sabor delicioso lo pone mezclamos al pollo lo mezclamos muy bien y ahora vamos a continuar condimentando mis amigos pongan mucha atención le hable en los ingredientes de mira y aquí tenemos pimienta roja ahí la tengo en las manos la voy a poner también vamos a poner paprika que se ve ahí también todo se puede comprar en su mercado en los negocios siempre tenemos todo esto es mírenlo ahí le vamos a poner un poquito de paprika y también de ajo en polvo siempre bueno tener estos para cuando se haga se haga aderezo ahí está paprika y luego ajo en polvo mis amigos muy bien excelente un poquito solamente no tenemos ni que medir mucho al gusto todo ahí excelente y ahora este pollo está terminado se guarda en la nevera y se tiene ahí para cuando el cliente diga que quiero usando y usted lo prepara se lo envía o se lo pasa y si lo fue a buscar ok ahí está mis amigos en la nevera y ya tenemos ya tenemos el pollo listo muy bien vamos a llevarlo aquí la nevera muy bien lo dejamos ahí tapadito y todo que esté muy limpio siempre la lechuga lechuga romana tratamos de que esté seca ya yo la lavé la limpie todo muy bien la puse en la nevera durante un rato para que se ponga bien crujiente y aquí la voy a cortar así finamente nada de poner lechuga entera sino a cortarla finamente esto es un sándwich muy bonito que queda muy bonito es parecido como los software bien hecho bueno para los software lo que están en las fotos es muy bien ahí está muy bien mis amigos tenemos la lechuga ya lista que usted también la puede mantener en la nevera cortada para cuando le pida usando y solamente abrir el pan y hacer lo que nosotros vamos a hacer más adelante el tomate lo cortamos así finamente miren ahí como yo lo hago finalmente todo que esté muy limpio que se vea muy bien prepárenlo frente al cliente también para que él se entusiasme y mis amigos al igual que la lechuga vamos a cortarlo en cuadritos que se vea que se vea todo casi del mismo tamaño para que así le dé una vistosidad se vea muy bien el sándwich piense ahí como yo lo corto es muy fácil listo aquí tenemos ya la lechuga tenemos el pollo tenemos el pan y tenemos los tomates listo ya muy bien la lechuga miren cortadita bien bien bonita que se ve todo y ya entonces ahí eso es eso se llama la pre elaboración es para entonces luego armar el sándwich muy bien paso número 3 vamos a armarlo se trata de hacerlo aquí tenemos vamos a abrir el pan abrimos el pan abrimos el pan muy bien y le ponemos entonces la lechuga primero le ponemos lechuga piense ustedes mis amigos nunca le pongan sal a nada no hay que ponerle sal ya ya el aderezo tiene bastante condimentos que le van perfecto entonces luego de la lechuga ponemos tomate a cinco cuadritos miren qué lindo se ve la gama de color que hay ahora mis amigos vamos a poner el pollo le vamos poniendo pollo así de esta manera mírenlo ahí qué bien gran cantidad de pollo vamos vamos a ser generosos con este sándwich que se vea suculento que se vea apetitoso grande vendan un saldo y grande para que sea algo diferente a todo y que sea exclusivo de ustedes y lo pueden vender como al precio de dos sándwiches de dos sándwiches normales muy bien ahí está mis amigos vamos entonces después del pollo volvemos a poner ya tomates y lechugas y cortaditas miren qué lindo se ve todo muy bien excelente procuren que la lechuga y el tomate estén frescos y mantenerlos siempre en la nevera muy bonito muy bien para que el sándwich así mismo se vea excelente mis amigos brindándole esta preparación gourmet de un sándwich de pollo frío ahora vamos a coronar con un poquito un chorrito de este aceite de oliva extra virgen que delicioso solamente un poquito dejamos caer así un chorrito a todo lo largo y ahora si este sándwich es una toda una sensación un sándwichón gran grande así frío de pollo con un pollo como ustedes bien le ponemos ahí para pintar un poco el plato y se vea muy bonito y yo yo estoy muy feliz y muy impresionado de este delicioso sándwich que hemos preparado para todos ustedes para que puedan entonces vender o también que puedan hacerlo en sus casas excelente mis amigos gracias por ver muchísimas gracias